Y como estamos gente yo soy Vortex y en este vídeo estaré hablando sobre lo mejor y lo peor de ww clash at the castle el primer pay-per-view controlado al 100% por triple action pay-per-view en cardiff gales más de 62 mil personas fue básicamente un estadio al estilo de wrestlemania y es decir que si se siente el efecto triple action es cierto no todo fue perfecto siempre hay cosas feas cosas que no me agradaron así que todo eso lo estaremos discutiendo en este vídeo así que ya sabes que en la caja de comentarios me puedes dejar tus momentos favoritos y también lo que no te agradó del pay-per-view recuerda dejar tu buen me gusta y suscripción y empecemos con lo peor de clash at the castle vamos a ir en orden de la cartelera no me gustó que no hicieron hilton de alexa blitz creo que era un momento ideal para hacerlo pero no no sucedió y algo que me duele bastante es que posiblemente alexa blitz va a quedar por ahí tirada en el olvido por qué razón porque bailey fue la que cubrió a bianca veler sorpresivamente así que muy probablemente la siguiente rivalidad va a ser bailey contra bianca y lo que me molesta es que recordemos que hace varios meses atrás alexa blitz hizo una promo diciendo que ella quiere ir por el campeonato de bianca veler y ahora que está bailey probablemente a ella la van a dejar relegada y va a quedar ahí tirada así que esperaba algo y al final desafortunadamente no lo obtuve otra cosa que no me gustó fue como hicieron el turn hill de dominic misterio ojo no digo que esté en contra del turn hill pero como lo hicieron o sea en el combate dominic estuvo ayudando a edge y a rey misterio se estaba riendo en medio del combate cuando echa hacía buenas movidas terminó todo empiezan a celebrar y de la nada dominic hace el turn o sea es como que pero sea literalmente hace un par de segundos atrás estabas perjudicando a judgment day estabas ayudando literalmente a tu papá y a edge y de la nada los traiciona o sea porque lo hicieron de esa forma o sea para mí no tiene pero ni un tipo de sentido el que lo hayan hecho así lo otro que no me gustó fue ya en el evento estelar siempre en los combates de roma range tienen que existir intervenciones pero en este caso no fue tanto eso sino que los árbitros siempre los terminan no que ando ya siempre sucede lo mismo en todos los combates de roma range no que andal árbitro llegan los usos a hacer el salve ganan el árbitro por arte de magia se recupera 123 no quearon a un árbitro en el reino unido sea literalmente o sea guau solo faltaba que alguno de los combates terminara por medio de un paquetito y lo último que no me gustó fue el final del pay per view sea termina el combate se va román con solo aparentemente ahí va a terminar el show de una forma honestamente paras y de la nada se van otra vez al ring está tyson fury con drum mcintyre y se ponen a cantar o sea literalmente se han puesto a cantar estuvieron como unos cinco minutos cantando y hablando con el público sea yo no entendía nada o sea todos decíamos ok si van a hacer esta mamada es porque va a aparecer alguien algo tiene que suceder y no o sea literalmente eran como dos borrachos cantando en una cantina y así terminó el show y básicamente eso fue lo que no me agradó ahora pasamos ya a lo que a mí honestamente más me gustó del pay per view lo primero y lo tengo que mencionar porque fue de principio a fin fue clave para que este pay per view se sintiera distinto la fanaticada super eléctrica desde la primera pelea hasta la última los fans estaban 100% metidos en todos los combates cuando tenían que abuchear abucheaban cuando tenían que corear el nombre de algún luchador lo hacían o sea en ningún momento se sintió que la fanaticada estuviera cansada o que estuviera aburrida de alguna pelea así que eso sí me agradó mucho lo otro que me gustó como fan de alexa blizz es que ella no llevaba lily gracias triple h vamos por el buen camino es cierto en el titan tron apareció la lily gigante pero ella no llevaba la muñeca en sí así que quieras o no eso para mí es algo positivo y siguiendo con alexa blizz por fin cambia de ropa o sea llevaba meses pero meses utilizando la misma ropa fea que estoy seguro que hasta ya apestaba y en este caso tiene una ropa distinta bastantes colores pero lo más importante que se le ve mejor así que eso honestamente se lo agradezco a ella porque ya estábamos cansado de ver la misma ropa fea todo el tiempo lo otro que me agradó de este combate fue que los fans se acordaron de un cántico clásico que hacían con bailey en nxt y lo hicieron de nuevo así que eso honestamente me gustó bastante porque o sea me recordó a cosas que sucedían hace muchos años atrás así que fue un toque bastante interesante que puso la fanaticada en este combate pasando a otra parte que me gustó bastante fue el regreso de imperium imperium está completado los han llamado como imperium así que tal vez en un futuro a walter le devuelven su nombre original y le quitan el de gunter pero verlos a ellos unidos honestamente me gustó mucho lo otro que obviamente tenía que estar aquí y para todo el amante de la buena lucha libre sin dudarlo estamos de acuerdo con batazos cinco estrellas entre inter y seamos literalmente ambos se dejaron el alma seamos es literalmente el guerrero celta tal cual y el combate fue brutal o sea fue literalmente una masacre o sea nada de movimientos voladores ni cosas así de wow sorprende sino que fue una lucha ruda que honestamente disfrutamos o sea no sé cuánto duró para mí sentí que era una eternidad pero es que desde el principio hasta el final yo no me podía despegar del asiento porque fue un combate excepcional me encantó también lo otro que me gustó luego del combate la fanaticada estuvo apoyando a change están aplaudiendo le están agradeciendo y me gustó bastante ese toque porque es cierto james perdió no logró su objetivo pero sea el público estaba del lado de él apoyándolo porque literalmente se dejó el alma en el combate así que ese agradecimiento honestamente a mí me gustó bastante el túnel de dominic me gustó porque honestamente no estaba tan seguro que eso sucediera pero al final pasó no sé si lo vaya a beneficiar porque seamos realistas dominic es bastante aburrido y de judgment day son pinche jobbers así que no sé si esto va a enterrar más a este stable o qué carajo va a pasar pero realmente fue algo que no esperaba más que todo el que haya atacado a su papá el que le haya dado la patada en los huevos a él si me lo podía haber esperado por lo que había sucedido semanas atrás pero el haberle hecho básicamente un clothesline un lariat a su papá eso no me lo esperaba así que vamos a ver qué tal hacen las cosas con él y ya en el evento estelar hubo dos cosas que me gustaron la primera de decía fue ya casi al final aparece teórico un árbitro y todo apuntaba que iba a ser el canjeo y al momento que le está entregando el maletín al árbitro que creen tyson teori estaba en la primera fila y literalmente no que o no que o a ostin teori créanme que yo no paraba de cagar me la risa porque fue como que gracias tyson teori teoria está a punto de cagarse en un muy buen combate que hay que admitirlo fue un muy buen combate pero no él nos salvó de que teori entró metiera sus narices y ya el último momento que honestamente me agradó porque no me lo esperaba fue el debut y el linaje tiene un nuevo miembro se llama solo psico a los usos no estaban samisen no estaba pero si estaba solo psico a el primo de los usos que está en nxt 2.0 hoy hace su debut en el roster principal y es nuevo miembro del linaje fue gracias a esta distracción que en este caso drew está a punto de ganar pero cuando el árbitro estaba nada de hacer el conteo de tres solo psico aparece al al árbitro se releva se revela su identidad le hace una guillotina a drew mckentire el árbitro estaba noqueado y luego viene la lanza de siempre 1 2 3 se llevó la victoria pero a mí el debut me gustó bastante la verdad como olvidar escuchar broken dreams de nuevo básicamente estos fueron los mejores y los peores momentos de clases de caso en lo personal si se siente el efecto triple h y el paper y en términos generales lo disfrute bastante así que ya sabes puedes dejar tus momentos favoritos y lo que no te gustó en la caja de comentarios yo soy vortex y nos estaremos viendo en un próximo vídeo sí 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 sí